hola qué tal amigos de youtube bienvenidos el día de hoy tengo una demo bastante interesante de un juego que se llama moncage se llama moncage pero creo que se pronuncia moncage si estaré digamos bien enterado si es así la pronunciación pero creo que incluso es como un juego de palabras el nombre que nos dice steam sobre este juego dice que se trata de un juego donde exploraremos es un juego de rompecabezas de puzles no de lugar explorará un mundo solitario atrapado en un misterioso dispositivo cúbico que es el que vemos aquí al frente y dice que cada cara de este dispositivo cúbico mostrará una escena diferente el jugador navegará por la isla y la fábrica encontrando las conexiones entre las escenas este juego es desarrollado por una empresa llamada opción y no tiene aún fecha de salida pero vamos a probarlo porque se ve bastante interesante me me gustan mucho los juegos de puzles a probarlo a ver dice que mantiene y arrastra se arrastra mouse derecho para rotar ok y dice que clic para zoom in y de nuevo clic para interactuar dice que rota la cámara para enlazar las partes para conectarlas ok a ver esto se iluminó ahorita a ver que lo que hay acá una cámara y no hay más solo hay dos escenas asumo que como son dos escenas tengo que conectar esta con esta y ahí se ve como fácil porque veo que este carrito se parece un poco al que está tanto debo emparejarlo la manera que pareciera estuvieran conectados muy bien estos juegos de puzles son fascinantes se ponen a la cabecita de a trabajar bueno a ver pero ahí se movió está la calle rota que podemos hacer aquí e dice que de clic derecho para hacer zoom out y tenemos y dice que mantén presionado espacio para mostrar como los elementos con los que puede interactuar aunque tenemos esta tabla tenemos esta esto que es como una maceta vemos esta ruedita ah miren tan chévere a ver con que a miren una foto no sé es una foto no más podemos hacer la bandejita se mueve y algo debajo de esta bandeja a la pintura y digo otra foto a ver qué podemos hacer cámara esto es con lo que se puede interactuar veamos si algo de acá miren esto de acá se parece pero siento que no encaja todavía por el tamaño vemos es buscar algo que se parezca a la a mí miren a la calle ser lo que yo buscaba ahí está y ahora que tenemos que hacer pues claro si empujamos esto o vemos el carrito y ahí tenemos ok se ha iluminado otra escena en aquí también nos muestra a miren esto se guarda que dijimos que eso se parecía aquí a esto vamos a ver si lo podemos encajar efectivamente que los iluminó una escena superior creo que aquí hay acá hay algo bajón parece que hay dentro fotografía el que más podemos encontrar y ahora fotos o con el que podemos usar por el momento así a ver qué otro elemento podemos interactuar de acá este el elemento con el que interactuar y más específicamente con esto esta puerta está cerrada y esto es como una polea a la pared nada más hay acá y también una foto planos ver y aquí hay los elementos este este y una bicicleta que está trabajo y acá hay algo no se puede interactuar con eso así y hay algo en una foto de un dron ok a ver o nos un poco y miremos qué se puede encajar mira la matera se puede encajar con esto ahí efectivamente y eso nos iluminó otra escena más con un deslizador para niños podemos hacer a ver a miren esto es nuevo esto se activa ahorita para que regamos agua y asumo que esto se conecta con esta rueda pero no no pasa nada debe ser que tenemos que completar la no ya no puede funcionar la rueda si no está completa mire vamos a ver ahora miren acá hay una pero no hay forma de que por mitad a lo que buscamos vamos a ver vamos a ver vamos a ver esto yo creo que la clave está en la bici elementos puede interactuar con la bici nada ok es esta ruedita parece ser que parece mucho a la piscina y que vamos a hacer moverla y ya me di cuenta que esto de la rueda tiene me parece un poquito más y del lado se parece a esto pero sé cómo hacer para que la ruedita puede encajar ahí no puede digamos con lo que mola aquí y devolvamos esto a sus y lo vamos a darle vuelta a equipas ahí lo tenemos porque ahora sí se puede ver o no pero sí ahí está logramos acabamos de abrir la puerta y vamos a ver qué más hay que hacer y asomó que pues te toca aquí adentro ah pero no esperemos a ver si ahora sí podemos hacerlo de la ruedita para que ahora sí podemos la rueda ah pero recordemos que tenemos que llenar esto de agua pone aquí se debería formar como una ahí está bueno ahora sí parece que ya sé que eso sí está que es muy fácil por ahí hay algo o no ahora por ahí ok esto pues se da obvio que va a hacer con esto y asumo que esto es una palanquita para activar esa maquinita a ver qué hace está cogiendo ladrillo no y ahí se van por un hueco y qué pasa a ver qué hay allá lo que hace algo está conectado con algo de acá parece que no a menos que le quite el agua y la bici no no se conecta con nada que se parezca alejémonos de ahí ah ok esto se parece al al rodadero al deslizador sumo que lo que tengo que hacer es encajar esto así encajarlo cuando caiga el ladrillo así pero como volvemos esto aquí con esta palanca encajar el ladrillo bueno si es un ladrillo a ver se supone que debe caer ese ladrillo o caja o lo que sea al otro lado no debemos encajarlo antes de que ahí está y cayó al otro lado es el dron de la foto parece ser estoy ahora listo hay una nueva escena no en a también a 9 y para interactuar pero esto no encaja con nada que se le parezca de acá no parece y esta de acá aparece interactuar con ninguna de acá en co cuando es que nos acerquemos a esta pero no nos parece aquí la bici está no ha cambiado esto así sigue igual ok acá nos muestran dos ok abro esto y acá hay como un rayitas ahí pero eso con que encajará de acá arriba parece que acá debería haber como algo ah miren esto encaja con la rueda no encaja va la rueda del si mira si encaja no pero es que queda muy no no encaja bien no no sé por aquí con esto no encaja un poco veamos que más podemos causar hay más cosas parece ser y acá hay algo para abrir ahí está la nueva escena ok la nueva escena no existe porque hasta aquí va esta demo y se continuará y presione r para restaurar para volver a iniciar el juego bueno pues amigos pues este juego de montes está interesante estos juegos de puzles son muy buenos pues para poder trabajar esta cabecita y de verdad el juego está increíble está interesante y tiene mucho que ofrecer hay acá hay una foto las fotos están ocultas como que son como coleccionar el juego pueden estar por ahí perdido yo digo que este también es una foto pero alcanzó no me sale como una pero sí y este este juego increíble de verdad que ofrece mucho mucho de verdad está grandioso además está muy bien los grafiquitos están muy bien trabajados muy bonitos pues pues siento que es un juego que valdrá la pena en el momento en que salga tendrá y tendrá pues un gran éxito si los puzzles asomo no estarán bien las darán mucho para jugar no entonces bueno creo que hasta aquí es todo muchas gracias por haberme acompañado en esta demo pues sencillita no estuvo llena de acción de cosas locas pero valió la pena siento que valió la pena está muy interesante juego este tipo de juegos que a mí también me gusta bueno disfruten lo pueden descargar la demon steam aunque bueno pues ya les di casi todas las respuestas pero asomo que la pueden jugar con alguien más y a ponerle a trabajar esa cabecita bueno muchas gracias por acompañarme recuerden darle me a darle like y comentar si les ha gustado este vídeo bueno nos vemos en la siguiente demo en este juego o en el siguiente vídeo que es para aquí a este canal hasta luego